Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Nació en San Ignacio de Acosta, pero el destino lo trajo hasta Pérez Celedón, donde destacó y su nombre fue reconocido por su trabajo. Hablamos de Don Héctor Fallas, llegó al Valle del General hace 52 años y tiene gran cantidad de recuerdos para compartir con los televidentes detrás de las huellas de la historia. Empresario por naturaleza y eso quedó plasmado desde muy corta edad. Con solo 10 años tuvo su primer negocio y de ahí muchos más. En San Ignacio de Acosta o bien concretamente en Sabanas de Acosta. Sabanas de Acosta. Sabanas de Acosta y después me fui para La Bruca de Acosta, donde teníamos un negocio y siempre recuerdo la historia de aquel negocio, donde llevábamos el pan a caballo. A veces me enojaba y lo trabajaba con mi hermano por esas cosas de la vida que uno a veces sobresale de las cosas, de las líneas. Me gustaba mucho jugar naipe y mi hermano se enojó y me enojó solo. A la edad de 10 años tuve el primer negocio en este país. Recuerda aquellas épocas cuando tenían que caminar por horas y horas para llegar hasta el destino final con los productos. Cuando yo tenía que caminar 7 horas para poder llevar el pan, para poder llevar algunos productos a mi negocio. Y hoy en la mañana estaba recordando cuando me desperté vendiendo siropes a 10 centavos, tosteles negros y aquellos ricos que hacían antes a 10 centavos. Lo de empresario queda claro que fue su destino desde pequeño, pero también aclara que fue productor. Sembré arroz, frijoles, maíz, los cosechados, los venía a vender. Y te decía hace un rato este micrófono que una carga de maíz de 5 cafuelas se vendía en 25 colones en Zainaz y Acosta. Pero bueno, ahí estamos y hemos sobrevivido. Molíamos a veces, 5 veces a la semana para vender una tamuga dulce en un colón. Ese era el precio que tenía, un colón, 4 tapas de dulce. Y ahí fuimos sobreviviendo, sobreviviendo y aquí estamos. Su llegada a Pérez Celedón hace 52 años la recuerda muy bien. Volando cuchillito allá en Santa Rosa, en la fila Savegre, a 5 colones del mediodía, con mi señora y una chiquita que traíamos. Y ahí empecé, me puse un negocio en la zaneta otra vez, al frente de la escuela de Villanueva. Y ella se metió un bandido y me lo robó todo. A ver, como 220 pesos. 240 colones y se lo robó todo, todo y me dejó limpio y tuve que cerrarla. Porque quebré. Y me fui a coger café con mi señora y ahí ya un día, por esas cosas de la vida, me vine para el mercado. Y lo que hizo en la vida a estas alturas lo tiene satisfecho. Hice lo que podía un ser humano hacer. Ahora puedo morir tranquilo cuando Dios lo quiera, que yo me siento satisfecho. Con un problema mía que tengo en la familia. Que mi señora no recibe reconocimiento después de muerto, ya me lo dijo. Si usted la llama, me da un reconocimiento después de que es muerto, me dice gracias, no me da nada. Esto es lo que a ella le gusta, esto que ustedes están haciendo hoy. Las cosas que me dan cuando usted en vida. Porque yo los vivo. Yo cada cartón de esos, estoy ahí. Ese cartón que me mandó Oscar Aguiar Sánchez, yo los vivo. Con Alexander Mora, yo los vivo. ¿Por qué? Porque fueron gracias a esas obras que me diga un presidente de la república, un diputado, que me declaran como el hombre más progresista de este cantón. Por Dios, eso vale. Eso pega. Reconocimiento de la versión de cámaras que yo la hice con un grupo de amigos. Don Héctor Fallas. Su historia es de lunes 29 de enero a las 5 de la tarde y el viernes 2 de febrero a las 8 de la noche. Tras las huellas de la historia por Televisora del Sur, Canal 14. Tras las huellas de la historia. Personajes, vivencias, anécdotas.